Hola Galaxy, bienvenidos al Canon de Agosto de 2021. Comencemos. Bounty Hunters Pucora intenta ocultarse en Corellia y vemos cómo es invitada por la asesina Deathstick. Nuestros protagonistas, Balance y Dengar, toman un transporte público para ir desapercibidos a Canto Bight. Durante su viaje, Dengar cuenta que intenta entregar a Boba para tener suficientes créditos para recuperar a Manaru. Cuando llegan a Canto Bight, se reúnen para hacer un trato con Gwen Delfis, donde prometen hacer daño al Crimson Dawn a cambio de la nave de Dengar. Antes de poder entrar, son atacados por Deathstick, y durante la pelea hay un breve momento en el que Balance y Dengar acaban separados, y durante ese tiempo parece que Dengar hace un trato a espaldas de Balance a cambio de la invitación a la subasta. Por el lado de Tonga busca un equipo para su misión personal, así que se une al equipo Tazulich y Sukus. Sukus y Forlom Este número explora cómo los cazarrecompensas Sukus y Forlom se conocieron en el pasado en un trabajo donde acabaron con el Dr. Kriviris. En el presente, tras ser derrotados por Boba Fett, Sukus es ayudado por Trot y su banda. Mientras que la cabeza de Forlom es encontrada por un ex soldado imperial de las arenas, que ahora se hace llamar Ramsín en Tatooine, donde se le entrega al verdadero Dr. Kriviris. Su plan es acabar con Sukus usando a su mejor amigo Forlom, construyendo una versión gigante, y así vengar la muerte de su hermano es Kriviris, la víctima de estos dos cazarrecompensas en el pasado que mataron por error. Su plan fracasa siendo aniquilado de verdad esta vez, pero el amigo droide de Sukus, confundido, acaba escapando, dejando solo a Sukus de nuevo. War of the Bounty Hunters De vuelta a la subasta por Han Solo, mientras que Darth Vader se abre paso para llevarse al amigo de Luke, comienza una pelea con Lady Kira. Por otro lado, tenemos a Leia y a su equipo intentando capturar a Boba Fett y quitarlo de su camino, pero este acaba derrotando a Chewbacca y desarmando a Leia. Pero ni siquiera él se atreva a dispararle a Darth Vader. Ahora es cuando está llegando Luke Skywalker en su ala X, pero su padre amenaza de cortar en dos a Han Solo, si no se reúne con él para zanjar sus asuntos pendientes. Darth Vader Ochi de Bestún sigue ayudando a Vader para saber más de las invitaciones del Crimson Dawn, que está enviando a todos los sindicatos, hasta que encuentra un grupo del Crimson Dawn que trabaja junto a Boku el Hot. La cosa es que Vader deja a Ochi para que se las arregle por su cuenta contra estos agentes para saber si puede confiar en él o también se uniría a ellos porque intentan recultar a Ochi para acabar con Vader. Cuando Ochi rechaza la oferta, Vader se une con él para acabar con ellos sabiendo que por ahora le será leal. Doctor Aphra Aphra y San Starro se alejan lo más posible de Vader y Chewie le cuenta lo último que le pasó entre ellos dos para que le tenga tanto miedo. Cuando deciden regresar con el asunto de la Faline del Sol Negro, se dan cuenta que tiene una marca del Crimson Dawn, significando que es una espía de la organización, así que no me extrañaría que haya espía en todos los sindicatos. Sana quiere largarse con el colgante y entregárselo a Dominateis, pero Aphra se siente tentada en usarlo para robar algunos artefactos, pero las dos son metidas en una celda por uno de los droides guardianes. Sigue sin llamarme la atención la parte de Ochi, pero él y su compañero son derribados por la asesina de Stick. Dios, esta mujer está en todas partes. Star Wars De camino a llegar a Luke, tiene visiones de él creyendo que puede contra su padre, pero al final acaba perdiendo en ellas porque aún sigue teniendo miedo de él. Incluso cuando acaba de pasar el bloque imperial para ayudar a crear una distracción peleando con Vader, para que así Leia pueda salvar a Han solo, acaba disculpándose con ella porque dice que no está preparado para luchar contra él. No es mi número favorito, pero definitivamente me creo lo que puede llegar a ser el miedo en una persona, incluso en nuestros héroes favoritos. The High Republic El maestro Maru intenta contactar con el Consejo Jedi, pero las comunicaciones fallan. Mientras tanto, los Jedi y los Hutt siguen intentando acabar con los Drenjir hasta que llega Keith Drenis tras la inquietante visión de Avar Chris muerta a manos de las bestias. Cuando también cae en la trampa, ve que Avar también está capturada por el gran progenitor, pero el error es que cree haber ganado cuando Avar Chris conecta a los Jedi para que usen la fuerza y rompan la conexión con todos los Drenjirs de la galaxia. Y tras capturar al progenitor en un campo de fuerza, advierten a los Hutt que no se les ocurra intentar liberarlo para matarlo. La breve celebración acaba cuando se enteran de que la Feria de la República ha sido destruida por los Nihils. The High Republic The Monster of the Temple Peak Capítulo 1 Comienza la novela gráfica introduciendo a Tai Yorick, una de las protagonistas del último libro, The Rising Storm. Ella se dedica a cazar monstruos, pero en el pasado estaba siguiendo el camino para convertirse en una Jedi. Lo último que se ve de este primer capítulo es que estaba a punto de desobedecer a sus maestros para investigar un templo con su amigo Clias Taradín. En el presente no consigue entregar un Gundar vivo a un cliente por salvar a un joven segredo. Sin dinero para reparar su nave, acepta otro trabajo en Loret para cazar a una criatura llamada Greta Lacks que se esconde en el templo de la montaña. The High Republic Adventures Farsal encerrado junto al piloto Leox Yassi, sigue comparando las historias de su héroe favorito con la vida real donde se siente solo y tiene miedo. Recordando su entrenamiento con su maestro Obratuk Lee, logra vencer el miedo y consigue escapar junto a una criatura que se enfrenta al Drenjir mientras él va a hablar con el Hot Escarabda justo cuando sus compañeros de la nave también derrotan a los agentes de Java exponiéndolo. Haciendo las pases ahora pueden enfrentarse a los Drenjir unidos. The High Republic Adventures Free Comic Day En esta corta aventura vemos al Padawan Ram Yomaram, la Padawan Lula Talizola y Sem Rala, ayudando a la gente de una ciudad de Valo. El personaje de Ram es introducido en la nueva novela de Daniel José Older, pero que no he tenido tiempo de leer. Aún así parece que se le da muy bien la mecánica porque aquí ayuda a Tai Yorik con su droidegón que tiene armas y también vuela. Algo muy curioso. Star Wars Adventures En este no hay mucho que decir. La aventura de Luke y Leia en Bogano acaba salvando a las criaturas de Bogano. Y en la segunda, Doku consigue una nueva espía para seguir jugando con la república. Y bueno, con eso acabo el canon de agosto de 2021. Déjame en los comentarios qué historia te está gustando más. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días. Y en las demás redes sociales. Como siempre pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you. Always. May the Force be with you.